Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un headset o borrado general en un teléfono marca Blue El modelo es el estudio XL-D850Q Para hacer el borrado vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí vamos a bajar a la palabra Yes Y vamos a tocar botón de encendido Y comenzará el formato como se aprecia en la parte de abajo Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Caché Partition Y vamos a tocar botón de encendido Esta es más rápida y ya está a punto de terminar Listo, una vez que termine Bueno aquí ya hemos terminado Aquí solo vamos a oprimir botón de encendido Y listo gente, de esta forma se hace el Hard Reset o Borro General En este teléfono marca Blue del modelo antes mencionado Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información Dejando su teléfono 100% limpio y libre de errores Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial Les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!